Más que vencedores, Cristo, mucho más Vamos a abrir nuestras Biblias Primera Corintios 15, por favor Los sinónimos de difundir son, al que más me gusta es transmitir Y justamente cuando están abriendo Primera Corintios 15, lo que ya leyeron Primera Corintios, cuando Pablo acá anuncia el Evangelio Primero hermanos les voy a decir lo que yo recibí y lo que les transmití Difundió un mensaje Además, os declaro hermanos Voy a leer en NTB, ¿qué les parece? ¿Quiénes tienen NTB acá? Tienen poquito, pero Reina Valera la mayoría tenemos Y ya muchísimo leímos en Reina Valera esta porción de la Escritura Hay una bendición Pero es tremendo como el NTB te da un poco de luz En su castellano Ahora, amados hermanos Permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué En ese entonces la recibieron con gusto Y todavía permanecen firmes en ella Esa es la buena noticia que los salva Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto Atiendan lo que dice la aclaración de la NTB Porque muchos entran en conflicto y dicen Miren como acá habla de la salvación se pierde Y no habla de nada eso el mensaje Aclara O a menos que desde un principio ustedes nunca la hayan creído Es realmente la traducción correcta Yo les transmití Ahí está, difundí Yo les transmití a ustedes lo más importante Y lo que se me había transmitido a mí también Ahí está la difusión A él se le transmitió algo Una persona que quería expandir el mensaje Quería expandir, transmitir el olor del evangelio Y que agarre a muchos Una vez que Pablo tuvo eso Él también transmitió Que transmitió Cristo murió por nuestros pecados Tal como dicen las escrituras Fue enterrado al tercer día Fue levantado de los muertos Tal como dicen las escrituras Lo vio Pedro Y luego lo vieron los doce Más tarde lo vieron Más de quinientos de sus seguidores A la vez Ahí vemos algo tremendo de la resurrección A la vez El Señor se le apareció A los hermanos La mayoría de las cuales Todavía viven Y eso les dio entre paréntesis también Por eso, por ejemplo Cuando te quieren venir a decir No, pero los evangelios en el año 300 recién Ahí se vieron que eran ciertos Y todo eso Eso es Más alejado de la verdad que nunca Porque Acá ya estamos viendo Que Pablo ya se le transmitió Una verdad Mucho antes De los años 60 De los años 40 Ya había un credo acá Que ya se estaba transmitiendo A la gente ¿Por qué Pablo dicen La mayoría de los cuales todavía viven? ¿Saben por qué dicen eso? Porque la gente le conocía A los que vivían Che, vos pues fuiste Que le viste a Jesús resucitado Claro, Capé Yo fui Estaba en tal lugar Y Cristo apareció ahí Y eran testimonios vivos Entonces Cuando los evangelios van corriendo Ellos le podían preguntar todavía A la gente que vivía Che, eso no fue tan así Como cuentan o fue Nomás tipo la aparición De un fantasma No, dejate de hinchar Yo le toqué ahí Estaba Tenía un agujerito acá Y después tuvo hambre Y le aplicó Una combinación De extraterrestres Miel Con pescado Esa es la comida Vamos a comer cuando resucitemos Quiere decir que Nuestros paladres Van a poder tolerar Ciertas cosas Que hoy no toleramos ¿Verdad? Es importante Ese ejemplo siempre Porque Por eso Pablo Cuando escribe en las cartas Siempre Él le nombra a las personas Por ejemplo A Rulfo Eh Rulfo ¿Para qué le nombra a Rulfo? ¿Qué tiene trascendente? Y porque Ahí ellos le conocían todavía A ese varón Ah mira Un poco Ese varón Sí Entienden Entonces le estaba Comunicando a la comunidad Algunos viven Otros mueren Luego lo vio Santiago Que es el hermano del Señor Y lo vieron todos los apóstoles Por último Como si hubiera nacido En un tiempo Que no me correspondía También lo vi yo O sea que Pablo tuvo la experiencia De ver a Jesús Y de recibir también La transmisión O la difusión Apostólica de la verdad Tal es así Que él no va a consultar primero Sino que él va Recibe la enseñanza de Dios Y de ahí Él va Con los capos de Jerusalén Pedro Juan y todo eso Y se estrecha en la mano ¿Por qué? Porque lo mismo que él Recibió Que le fue transmitido De parte de Dios Y que La gente Que aún estaba viva También transmitía Que Vieron ese mensaje Que había un hecho De una resurrección Los apóstoles También le dijeron Y le certificaron Hermano querido Ese es el mensaje Del Evangelio Anda Difundí Dice Pues soy el más insignificante De todos los apóstoles De hecho Ni siquiera soy digno De ser llamado apóstol Después de haber perseguido A la iglesia de Dios ¿Cómo lo dice? Sin embargo Lo que ahora soy Todo se debe A que Dios derramó Su favor especial Sobre mí Y no sin resultados Pues he trabajado Mucho más que cualquiera De los otros apóstoles Pero no fui yo Sino Dios Quien obraba A través de mí Por su gracia Así que no importa Si predico yo O predican ellos Porque todos Predicamos el mismo mensaje Que ustedes ya han creído Hermanos queridos Predicar y difundir El mensaje Del Evangelio Es un trabajo Que Dios le encargó A personas especiales Pablo dice Que hay una gracia Especial Sobre los que Difunden Transmiten El Evangelio ¿Y quiénes son Esas personas Especiales? Solamente los apóstoles Solamente los profetas Solo los pastores Que estamos acá ¿Quiénes son Esas personas especiales A quienes Dios A quienes Dios le dio La honra Y la bendición especial De ser Los difusores Los que transmiten El mensaje De que Jesús Resucitó Todos los hijos De Dios La iglesia Del Señor Amén Date un aplauso Ahí Hay una gracia Especial Sobre tu vida Para difundir El mensaje De mensajes Obviamente Acá No es el poder De la difusión Ese no sé Si me ocurrió No me haya La apliqué Como siempre Porque nadie Me pregunta Pastor ¿Cuál es el título De tu predica? Yo de verdad Nunca pienso En los títulos De mi predica Porque pienso En el mensaje Y sé que Dios Pone En mi corazón En mi mente Ya me va trabajando Meses antes Semanas antes De lo que tengo Que ir diciéndole A ustedes Los sábados Por eso Mira Con todo el respeto Les amo A todos los que están En Facebook En redes sociales ¿Verdad? Realmente Mi mensaje Es para ustedes Para los que viven En comunidad Para los hijos De Dios Para los cristianos Va a llegar Tal vez A Facebook Y todo eso Y no son muy Evangelísticos Mis mensajes La verdad que En mi corazón Yo tengo alma Evangelista Desde que me convertí Yo no paré De predicar la palabra Inclusive Cometí Irresponsabilidades De dejar de Cumplir Mi trabajo Por el cual Me pagaban Para predicar Y mi jefa Nunca me probía A predicar Por ejemplo Pero me decía Fe por favor Acá también Los expedientes Te necesitan Me decía Yo me encargo Las cosas de Dios Y Dios Es de mis asuntos Esa era Mañar Las cosas Como a veces Queremos mañar Y era un trato Con Dios Porque yo solo Quería predicar A tiempo Y fuera de tiempo La palabra de Dios Como dice Ahí el que venía El que pasaba En todo momento Predicar Predicar Y era una lucha Para mí Porque yo me quería A predicar Y no a trabajar Pero también Eso era Una cuestión De falta de testimonio También Por eso Difundir el mensaje Es algo íntegro El cristiano Es luz El cristiano Es sal Y cuando Dios Le pone en un lugar Le pone para que Alumbren Sus buenas obras Pero No es que Buenas obras Y no predicación No puede haber Buenas obras Sin predicación Porque En la fe Sin obra Es muerta Es más Cuando Adán y Eva Pecan ¿Por qué pecan? Porque cuando vos No crees Cuando vos Desconfías de Dios Vos vas a Obrar Contrariamente A la voluntad de Dios ¿Sí o no? Pero cuando vos crees ¿Qué va a pasar? Vas a orar De acuerdo a la voluntad De Dios Por eso dice Creí Por lo cual Hablé ¿Amén? Gloria a Dios Bueno Gente linda No vamos a hablar mucho Del mensaje En sí Que como les digo El tema del El poder De la difusión Vos decís Híjole Ese es un coaching Terrible Y en realidad No es Ese es el propósito Lo importante Es el mensaje Porque si nosotros Vemos en la Biblia Los hombres de Dios No eran Personas así Con un lenguaje Y con una retórica Así Descomunal Inclusive A la vista De los hombres Muchos de ellos Eran mirados Así como ¿Qué pio este Me va a decir nada? Pablo Me voy con temor Y temblor Tenía un problema En el ojo Y seguramente En esa época Que se transmitían Enfermedades Cosas así Ya le descalificaban Por eso Él decía Voy a predicar El mensaje La cruz Vengo temblando A darles el mensaje Pero vengo a predicarle A Cristo Y a este crucificado No con sabiduría Humana Ni poder humano Sino con el poder De Dios Entonces Vemos en la Biblia También Históricamente Que dice que Las reuniones cristianas Cuando se congregaban Por ejemplo En las iglesias En las casas Dice que eran reuniones Que no era así Tipo el predicador Con su púlpito Como hoy así Estamos predicando Voy ahora al Señor Y voy al pastor Ahí Y ya Qué barro Tremenda gracia No Los hermanos Se sentaban En las casas Con humildad Abrían ahí Los papiros Abrían las escrituras Ellos copiaban A full Los evangelios Y esos evangelios Se iban leyendo En las iglesias Las cartas Los apóstoles Y de repente Se sentaban Y simplemente Abrían la escritura Y exponían La escritura Y eso tenía Ese poder De Dios Para salvación Obviamente También la iglesia Fue creciendo Y los mensajes Se fueron leyendo Como dicen las cartas Esta carta Quiero que lean En toda la iglesia Entonces No te vayas A No pierdas De vista Que realmente Lo más importante Es el mensaje No es tanto El poder De la difusión Sino el poder Del mensaje Porque el evangelio Es poder De Dios Para salvación Para quienes Es poder De Dios Para los que Creen Más los que Se pierden Y después También dice Que Los cristianos También somos Como olor Fragante Delante De Dios Entonces Básicamente El mensaje Es lo más importante Nosotros tenemos Que ser Fieles Al mensaje A veces El mensaje Va a causar De problemas Por eso dice La Biblia A veces Trae persecución A veces Un amigo Se enoja contigo Porque vos Le decís No es que yo Sea más pecador Que vos Menos pecador Que vos No le querés acusar Pero vos le decís Mira Dios te ama Eso no está bien Dejáme hacer eso Barón Y vos ¿Qué te crees Para decirme eso Hijo de tu madre? Y ahí Y Te bloquea El whatsapp ¿Verdad? Pero Nosotros debemos Entender Que El mensaje Tenemos que decirlo Tal cual Porque Dios Obra con el mensaje Si vos decís Bien el mensaje Aunque Le Apuñale Acá un poquito La palabra De Dios Es como Una espada De dos filos Que penetra Hasta partir El alma El espíritu Diciéndole Los pensamientos Uno queda Desnudo Ante la palabra De Dios Entonces Dejamos Nomás Que el espíritu Trabaje Porque Nuestro trabajo ¿Cuál es? Decir Cómo es La palabra De Dios No No engañarle A la gente Porque después Vos le venís Y le decís Bueno varón Mirá Dios te va a prosperar En todo Vení nomás Acá a la iglesia Va a recibir La gracia de Dios Dios te va a empezar A prosperar En la finanza Vení diez más Vení ofrendada Hay bendición Sobre tu vida Y después La persona Se vuelve más Pobre De lo que estaba Y después A veces Decimos Esto también Vení varón Dios puede hacer Algo en tu vida Y después viene La persona Fiel Se santifica Viene unos meses Hace todo Lo que dice La Biblia Pero después Dios no le dio Lo que quería Qué clase De Dios Es Yo me santifiqué Hice todo Y mira un poco Ahora Esa hermana Ya tiene novio Y yo todavía no tengo Qué bárbaro Dios Y yo que fui Mucho más santificada Inclusive Antes yo usaba Así mi ropa Y ahora me tapé Y la hermana Que usa así Ella sí que ahora Tiene novio Como dice Esta mujer Dame hijos O me muero Así le decíamos Dios Cuando yo me enamoré De Rebeca Esa mujer De Dios Que no está acá Pero Va a ver Las redes sociales Yo era un neófito ¿Qué significa neófito? Un recién convertido Enamoradizo Que quería buscar La mujer de Dios Para su vida Y entonces Por fin Le encontré La mujer de Dios Para mi vida Una blanquita Un pelo así Medio Importante Y me obsesioné Y le dije al Señor Señor no puede ser Justo ahora Que encuentro Una mujer de Dios Vos no me das ¿Cómo puede ser Señor? Y yo sí que me ponía Ahí como si fuera Que Dios tenía Que darme algo Y realmente La actitud De mi corazón Era terrible ¿Por qué Dios me tenía Que dar Ahora que Le encontré O sea Hacía tres meses Que me estaba Santificando Después de una vida Endemoniado Veintiséis años Amigas Y después Una vez Ya era Lo increíble Yo trabajé En la fiscalía Uno de los amigos Se casaba Y una flor De farra Y me dijo Fede Porque yo nunca Me iba a hacerlo A los casamentos Te vas a ir Con alguien Esta es Sí o sí Conseguirlo La invitación Tuvo que mover Influencia Bueno Un mes antes Por ahí le dije A Rebeca Para irnos Y justo el lunes Había feriado Y el domingo El culto Después ¿Saben qué me dice? No, no tengo ganas De irme Ya me había asegurado Que no íbamos a ir Y todo Me dijo No tengo ganas Y Dios estaba tratando Mi corazón Y si nosotros Tenemos una falsa Expectativa de Dios Un falso conocimiento De Dios Por una mala Transmisión Del mensaje Genuino De Dios Nosotros vamos Inclusive Hasta poder Apartarnos De la palabra De Dios Pero como acá Se predicaba Las dos caras La moneda Yo me iba Y me humillaba Y decía Realmente ¿Qué es lo que soy? Yo soy un pecador Yo no me merezco Ni que ella me mire Que sea mi amigo Nomás haya desgracia pura Y así seguía Otra vez feliz Como amigo Venía Otra vez Yo el perrito Con el Con la colita Y otra vez Feliz En la amistad Que tenía Con la chiquilla Y bueno Dios sabe Dios mueve corazones Tal vez el Señor Tenía que tratar Con mi corazón Pero no No es No es que por eso Te da Dios O sea Una vez que vos Estás preparado Ahí te da Dios No Dios va a tratar Contigo siempre Estando preparado No estés preparado Va a tratar contigo Daniel estaba preparado Para grandes cosas Y se tuvo que ir Al foso de los leones Ese es Dios Pasar por aflicciones Pasar por situaciones Difíciles Acá Pablo Le está diciendo De que sirve Nuestra fe Si Cristo No resucitó Y ese es el mensaje Ahora lo más increíble Del mundo Es que Pablo Le está diciendo A los Corintios Que son De una Que vienen De un contexto Griego Y que ellos Disfrutaban Mucho la vida En su En su sentido Filosófico Porque Había muchas corrientes Filosóficas Dentro del Mundo griego Y ellos Atiendan una cosa Cuando muchos De ellos Daban honra Al placer Ellos no Es que era El placer Del sexo El placer De irte Ahí con fiesta Y todo eso Ellos descubrieron Ciertos placeres Que van Mucho más allá De las partes Carnales Inclusive Muchos Filósofos Que eran Los hedonistas Hoy el hedonismo Se conoce Como rienda Suelta Al placer Pero muchos De ellos Descubrían Placeres En las cosas Virtuosas De la vida Por ejemplo Como dice Pablo ¿De qué sirve Vender todas tus cosas Y darlas a los pobres Si no No tenés amor En Cristo? Porque Dentro de esa De esa Experiencia De ser una persona Útil Para la sociedad Útil Para las cosas En este mundo Uno encuentra Un cierto propósito Y de repente Muchos Vas a escuchar Acá ¿Y por qué Te tengo que decir eso? Porque muchos Toman Esa situación Para buscar Trabajar En un ministerio Cristiano Y dedicarse A predicar La palabra De Dios Y dice Yo tengo que Cambiar mi idea Yo quiero ayudar A la gente Ahora Yo ya no quiero Más esta vida Antes Es vanidad pura Yo quiero ayudar A la gente Y me voy a poner A ayudar a los pobres Me voy a poner A enseñarles la Biblia Y todo eso Y eso también Es como una Máscara Porque realmente Es por Otro tipo De fruto Y es otro Tipo de busca Buscando Una 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 expectación Personal Y eso le pasaba También a los griegos Y Pablo les dice Esto es lo más Increíble Que ustedes Pueden recibir Ahí leímos En el TV Recién Esto es Lo más Importante Y lo más glorioso Que todo ser humano Puede recibir Cristo Resucitó Nuestros pecados Ya están lejos Fuimos Perdonados Fuimos Hechos salvos Tenemos reconciliación Con Dios Dios nos amó Cristo resucitó Y si Cristo No resucitó Van a Nuestra fe Creímos Todo de balde Pero Cristo Resucitó Y le dice Esto Si Cristo No resucitó Estás todavía En tus pecados Dándole a entender A ello Que esa cruz Es lo único Increíble Que los griegos Tenían Que los corintios Tenían Porque le estaba Hablando de los dones En todo lo anterior Y en el 15 Le habla De la profesión De fe De la resurrección De lo que A él Le dieron Lo que fue Difundido Y es un mensaje Muy glorioso Y es el mensaje Que da significado A todo Hombre Vos podés Venir a ayudar Acá Vos podés Dedicarte a Predicar La palabra Vos podés Decir Ahora voy a Hablar de Cristo Y vas a Encontrar Una satisfacción Porque vos no sabés La satisfacción Que se da Cuando empezás A predicar Cuando empezás A difundir La gloria De Cristo Como Pablo Dijo Él dijo Algunos predican A Cristo Por ganancia Otros predican A Cristo Por otras Cosas Con tal De que Cristo Sea predicado Yo estoy Feliz Dice Pablo Vas a Lograr Cierta Satisfacción Y vas a Venir A trabajar En activate Y vas a Ayudarle A los Pobres Y te Vas a Sentir Feliz Pero te Vas a Sentir Feliz Un Tiempo Y Después Vas a Decir Pero Al final De que Sirve Eso Porque La verdadera Motivación No era Cristo No era La cruz No era La obra Que Dios Hizo En tu Vida Y si Predicamos A Cristo Es porque Él nos Amó Primero Es porque Él nos Salvó Y porque Nuestros Pecados Fueron Perdonados Están Lejos De tu Vida Y sos Una Persona De Gracia Por eso El Señor Le dijo De Gracia Recibieron De Gracia Den Era imposible Que ellos No manifiesten Esa Gracia Porque Ellos Mismos Sabían Que era Más pecadores Que todos Los demás Que estaban Dándole Evangelio Por eso Pablo Dice En ese Momento Una cosa Tremenda Y se Me apareció A mí El último Como a Un abortivo Diciendo Esa Gracia Del mensaje Que ni me Merezco Porque yo Perseguí A la Iglesia De Cristo Pero Tengo Ese Mensaje Y no Trabajé Más Que todo Prediqué Más Que ello Pero No Fui Yo Fue La Gracia De Dios Que Obra En Mí Sin lugar A dudas Creo Que lo que Estamos Hoy Acá El Mensaje Del Evangelio Literalmente Nos Flechó Como Una Flecha Que Atraviesa El Corazón Eso Es Lo Que Hizo Dios Cuando Te Dijo A A pesar De Que Vos Viviste Una Vida De Pecado Yo Igual Morí Por Vos Y Esa Gracia Y Esa Amor De Dios Entró Hasta Los Últimos Tus Tuétanos Y Te Hizo Una Nueva Criatura Y Te Levantaste Y Dejaste De Ser Esa Persona Que Aborrecía A Dios Y Ahora Te Volviste Un Seguidor De La Cruz De Cristo Y Llevas La Cruz Y Todos Los hijos De Dios Que Tienen Eso Estoy Convencido Que Dan El Evangelio Por Amor Y Porque Cristo Lo Hizo Decía Un Gran Predicador Predicado En Las Calles Y Dice Que A veces Era Increíble La Gente Venía Aplaudía Hermano Ore por Mí Y Otras Vecas La Gente Le Venía Le Atormentaba Se Agolpaban Por Él Le Agarraban Su Biblia Tiraban Y Él Se Iba Y Agarraba Su Biblia Y Él Decía Si Predico Es Por Amor A Cristo Y Lo Que Él Hizo Por Mí Porque Si Predico Por Los Hombres Realmente Le Quiero Destrozar A Estos Barones Es El Amor De Cristo El Que Nos Sostiene Nos Constriñe Nos Aprieta Y Nos Llama A que Prediquemos La La Hay Hay Tener En Cuenta Yo Estoy Convencido Que Todos Los Que Estamos Acá Queremos Predicar Quien No Quiere Predicar La Fe De Dios Quien No Quiere Difundir Este Perfume Que Cae al Suelo Y Se Rompe Y Vos Te Revestiste Este Perfume Y Quieres Llevar Y Quieres Llevar A Todos Lados Todos Los Hijos De Dios Queremos Hacer Eso Pero A veces Nos En Diversas Situaciones De La Vida Y Pasan Mucho En Este Tiempo La Iglesia Postmoderna Donde Nosotros Buscamos Más Nuestros Propios Bienes Que El Bien Del Evangelio De Cristo A Veces Estamos Obnubilados Buscando Personal Buscando El Propósito De Nuestras Vidas A Veces Nos Enfriamos Nos Colocamos Tibios Estamos Luchando Obviamente Con Nuestra Propia Santificación Y Decimos No Mira Yo Estoy Cayendo Acá Yéndome Dos Pasos Cayendo Uno Yéndome Tres Cayendo Cuatro Yendo Dos Para Adelante Y Nosotros Decimos Yo No Soy Digno De Ningún Mensaje Como Yo Voy A Predicar Y Así Otro Tipo De Situaciones Que Hacen Que Dentro De Nuestro Grupo De Jóvenes No Se Levanten Difusores Del Mensaje De La Fe Tanto Pensamos En Nosotros Que Dios Parece Que No Nos Está Dando Lo Que Queremos Que Buscamos Nuestra Felicidad En Todo Lo Que Es Mundano O Humano Pensamos Más En Nuestro En Nuestros Deleites Pensamos Más Por Ejemplo Algunos Pensamos En En El Vestirnos Como dice La palabra De Dios En Nuestra Vida En El Porvenir Y El Señor Dijo Busquen Primero El Reino De Dios Y Su Justicia A Mi Me Sorprende Hermano Yo Le Digo Una Cosa Yo Me Convertí Me Convertí Así Jueves Me Llevó Mi amigo A la Iglesia Tuve Ya Un Encuentro Así Espiritual Que Me Asustó Pero Undurecí Mi Corazón Porque Yo Dije Yo No Voy A Llorar Acá Entre Estos Evangélicos Yo Siendo Católico Romano Ni De Casualidad Me Endurecí Tuve Una Actitud Dura Pero Yo Sabía Que Era Dios El Que Estaba Haciendo Algo En Mi Corazón Porque Era Una Presencia Que Nunca Sentí A lo Que Me Full Pero Ese Fin De Semana En El Campamento Tuve Un Encuentro Con Dios Me Convertí Pero Llegué Ese día Al Campamento Y Yo Era Una Persona Estaba Acostumbrado A farrear Todos Los Días Todos Los Días De Lunes A Lunes No Había Un Día Que No Se Farré Lunes Me Acuerdo Que Si No Me Quiero Era Bohemia O De Yabú Después Se llamó Yabú Que Era En La Zona Donde Está El Mangares Sobre España Algunos De La Época Van A Saber Veo Algunos De Mi Época No Son Todos Jóvenes Acá Después Martes No Más Cuál Era Martes Pero No Sé Si Era Martes O Mi 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 Que Era Un Bar Donde Se Tomaba Era Ahí Un Lugar Así Un Alemán Falleció Ya Lastimos Se Comía También Ahí Pero Era Una Joda Tremenda Y Pero Nada De Baile Nada De Baile Era Todo Así Tipo Onda Europa Y Eso Era La Innovación Y Jueves También Tipo Esa En La Manzana T No Me Acuerdo Bien Viernes Ya Era Discoteca Sábado Domingo De repente Si se Podía Ir Al Pulpito Ahí A Cruz Algunos Lugares Lunes También Tranquilo Colegial No Todos Los Días Entonces Yo Me Voy Me Voy Hermano Querido Me Voy Y Empiezo A Llamarles Por Todos Lados A Mi Amigo El Mundo Me Sentía Así Solo Y Quería Salir Quería Salir Le Llamo A Todo El Mundo Literalmente Nadie Iba a Hacer Nada Impresionante Y yo Ya Decía Che Pero Esto Es De Dios Y Realmente No Pero No Creo Que Esté Mal Así Yo Decía Que Me Pero Pero Cuando Coyote Era Ahí Mi Amigo Te Va Decir Mi Quería Y Nos Vamos Pulserita Vi Obviamente No Puedes Y Agarro Una Cerveza No Digo Que Sea Pecado Tomar Tomo Entré Al Lugar Y Sentí Algo Raro Che Que Pasa Acá Y Tomo Así Empiezo A sentir Una Tristeza Una Tristeza Una Tristeza Una Tristeza Impresionante Y Me Viene La Biblia Así Boom No Con Triste El Espíritu De Dios Con El Cuidado Para El Día De La Redención Dije Gran Siete Soy Salvo Había Sido O sea Yo Soy Un Hico De Dios Y Agarré Me Pedí Mis Sos Y Me Fui Nunca Más Pisé A pisar Un Lugar Así No Estoy Haciendo Doctrina Ni Nada Mi Hermano Querido Pero Una Cosa Hice Me Enfoqué En La Cruz De Cristo Y Muchos De Nosotros Estamos Vagando Todavía Por El Mundo Porque No Hemos Experimentado Esa Gracia Demasiado Grande Que Sobrepasa Todo Entendimiento Y Entonces Los Cristianos Estamos Vagando Aquí Para Allá Vagando Para Acá Y Aquí Para Allá Pensando En Nuestra Propia Vida Y A veces También Desde El Punto De Vista Espiritual Porque Como Les Digo Queremos Buscar Un Propósito En La Vida Ahora Yo Voy a Ayudarle A la Gente Todavía Ni Siquiera Experimentaste Las Cosas De Dios No Te Pusiste A Leer En Serio La Escritura No Le Buscaste A Dios No Doblaste Rodillas No Viste La Gloria De No Digo Que Necesitas Hacer Eso En El Sentido De Que Si No Haces Eso Dios No Va A Trabajar En Tu Vida Pero Le Buscaste A Dios Con Lágrimas Porque Así Dice La Biblia Se Le Busca A Dios Se Le Busca A Dios A Traver La Escritura Él Ilumina La Mente Él Hace Una Obra No Dice El Señor Que Tenemos Que Ser Perfecto En El Sentido La Perfección Es Justamente Esa Actitud De Seguir Confiando En Dios Y Buscar A Dios Entonces Hermanos Queridos Vivimos Un Tiempo Donde Donde Lastimosamente El Que Tiene La Gracia Especial Dice Acá La Biblia De Predicar La Palabra De Dios Y Difundir Ese Perfume Maravilloso No Está Difundiendo El Perfume De Dios Mucho En Que Estamos Acá Tal Vez Nos Enfocamos Demasiado Linda Están Nuestra Iglesia Da Gusto Venir Acá Recibir Palabra De Dios Da Gusto Cuando El Pastor Ora Por Vos Sentís Algo Así Que Viene En Tu En Tu En Tu Cuerpo No Sé Si A A Viene Viene Así El Hombre De Dios Ora Por Vos Así Que Rico Que Esto Que Bendición Ah Mira Te vas A tu Casa A ver Tu Series Netflix Esta Otra Viste La Otra Viste La Otra Puedes Juntar Con Tu Amigo No Estás Haciendo Pecado Vos No Te estás Yendo Detrás De la Carne No Es que Vos Te vas Te Emborrachas Te Vas A una Discoteca Hace Cosas Así Pero Estás Viviendo Para Vos Y Te Olvidaste Que Vos Sos La Boca De Dios Para Tiempo Las Riquezas Del Señor Para Alumbrar Dice Alumbrar Eso Que Dios Nos Quitó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable ¿Qué Estamos Haciendo Gente Vos Estás Predicando La Palabra De Dios Estás Predicando Por lo Menos Agarrá Tirá Un Twitter A Alguien Tirale Ahí Algo Tu Twitter Usá Para Que Váyanse Todas A Miércoles A Veces Yo Tema De Fútbol Hermano Querido Estás Predicando Y ¿Sabes Por qué No estás Predicando? Porque Todavía Te estás Buscándote A vos Estás Buscándote Ay Señor ¿Cuándo Me vas A dar Las Bendiciones? Tirás Todas Esas Bendiciones Como dice Pablo Una Cosa Hago Tiro Todo Y Lo tomo Por basura Con tal De Conocer A Cristo Hombres De Dios Mujeres De Dios Vamos A Levantarnos Vamos A llenar Por lo menos Acá Nuestro Salón Este salón Es para 700 Personas ¿Y cuánta Gente Hay acá? Un poco Más De la Mitad ¿Verdad? Nos Estamos Difundiendo El Mensaje ¿Cómo Puede Ser? Pablo Le dijo Lo que Yo Transmití Lo que Yo Recibí Eso Transmito ¿Y Cómo Puede Ser Que Nosotros Nos Estemos Difundiendo El Mensaje Por Favor Gente Vamos A Transmitir El Mensaje Vamos A Ser Comprometidos Con El Evangelismo Vamos A Ser Comprometidos Con La Gente Por Por Gente Que Cristo Murió El Señor Dice Lo que Aún Las Rocas Van Hablar Dice Pero Por Lo Menos Decirle al Señor Ya Que Soy Tan Duro Y Empedernido Señor Que Yo Sea Esa Roca Que Hable De Ti Amén No Le Vi Muy Confiados Vamos A Ser Predicadores Hoy Justamente Estamos Hablando Del Evangelismo Esas Son Las Cosas Que Hace Dios Como Dios Pone Las Coincidencias Porque Yo No Sabía Que Hoy En Fundamento Íbamos Hablar De Eso Y La Verdad Que Difundir El Mensaje De Dios Es Un Tema Muy Complicado Y Nosotros Entendemos Entendemos Mal La Palabra De Dios Vemos Que Pedro Se Levantó Y Tres Mil Se Convirtieron Tiró El Mensaje Y Se Fue Se Convierten Chao Tres Mil Hermanos Gente Linda Esa Gente Ya Estuvo Ahí En Todo Ese Tiempo Desde Domingo De Ramo Y Mucho Antes Celebrando Como Dice Levítico 23 Todas Las Fiestas Judías En Las Levaduras El Tabernáculo Los Sacrificios Todo Eso Y La Pascua O sea Cuando Pedro Les Dice Ustedes Le Crucificaron A Jesús Nazareno Y Que Le Es Testigo Para Todos Ellos Ya Entendían El Contexto Por Eso Dios Preparó Toda Esa Gente Para Que Se Conviertan A veces Nosotros Decimos Mira Tres Mil Personas Y Por Eso Se Convertían De A Cinco Mil Si Jerusalén Era El Lugar Se Iban Ahí Y A Todos Les Fue Notorio Que A Jesús Se Le Crucificó Injustamente Por Eso Decían Si Vos Sos Mesías Si Vos Sos Que Dios Te Salve Que Dios Te Salve Y Todos Se Burlan De Predicar Y Difundir El Mensaje Requiere Amor Y Eso Es Lo Que Muchas Veces No Tenemos Pero No Es Amor De Sentimiento Como Dijo Ese Gran Varón Que Él En Su Sentimiento Tenía Gana De Agarrotear A la Gente Que Le Tiraba Su Biblia Le Maltrataba ¿Verdad Que Si Sino Que Requiere Ese Amor A Dios Que Está Dispuesto A Sacrificarse A Pesar De Pero Como Nosotros No Queremos Sacrificarnos Preferimos Quedarnos Y Seguir Con Nuestra Vida Sin Ser Los Emisarios De Dios Los Mensajeros De Dios Requiere Sacrificio Requiere Un Esfuerzo Intelectual Hoy Justamente Un Muchacho Me Encantó Lo Que Dijo Uno De Los Que Envió Un Mensaje Creo Que Se Lama Carlos No Me Acuerdo De La Ciudad Que Era El Muchacho Justamente Dice El Mensaje Es Y Hacer Disípulo Y A Todo Aquel Que Cree Se Ha Bautizado A Todo Aquel Que Cree Que Significa Eso Que Te Tienes Que Dar El Tiempo Para Explicarle A la Gente Las Cosas De Dios En Eso También Seguramente Va A Incluir Capacitarte En Un Poco De Apologética Tener Esa Capacidad De Explicar La Fe De Dios Que No Es Una Fe Ciega Y Muchos De Nosotros No Queremos Hacer Ni Eso Donde Estamos Iglesia Nosotros Como Jóvenes Tenemos De Ser Los Mayores Difusores De La Palabra De Dios Y Cada Uno Como Dicen Los Profetas Del Antiguo Testamento Cada Uno Estrás Detrás De Su Sueño No De Los Sueños De Dios Los Sueños De Dios Y Predicar El Evangelio Difundir El Mensaje Es Un Llamado Que Te Hago A Vos Te Hago A Vos A Vos Vos A Vos Vos A Vos Vos Así Te Estoy Diciendo Bien Te Estoy Diciendo Vos Sos El Portador De Una Gracia Especial Si Sos Un Nacido De Nuevo Para Diseminar Diseminar Otra Palabra Este Es Un Tiempo Donde A Nadie Le Interesan Las Semillas A Nadie Le Importa Las Generaciones Estamos Podridos De Las Generaciones Siguientes Ni Nos Interesa Hoy Es El Tiempo Donde A Las Generaciones Y A Las Semillas Se Les Quiere Terminar Si O No No Es Un Tiempo Donde Te Dicen Che Barón Vamos A Disfrutar La Vida Como Hizo Thanos ¿Se acuerdan De Thanos? Un Héroe Lila De Marvel Un Héroe Lila De Marvel Que Tiene Unas Cosas Raras Acá Así Una Loco Estaba El Tipo Que Quería Conseguir La La Gema Del Infinito Porque Ya Pues Es La La Naturaleza Y Todo Lo Que Había Pues Ya No Era Suficiente Y Demasi Gente Había Y Que No Iba Dar Abasto El Agua No Iba Dar Abasto Y Entonces Él Tenía Que Destruir Pues La mitad De La población Y Si Tenía La Gema Del Infinito ¿Por qué No hizo Más Grande Horrato Todo Entonces Eso Se Quiere Hacer Disfruta Tu Vida Anda Vos Disfruta Viaja Cumplí Tus Sueños Pero ¿Qué va a Servir Tener Hijo Si van A sufrir Acá Ya Está Todo Contaminado Ya No Hay Lugar Pero Todo Eso Que Te Predican Eso Que Es La Contaminación Siguen Comprando Sus Mansiones En Las Playas Igual Te Las Creí Como Yo Voy A Tener Hijo No Puede Ser Una locura No Voy A Pensar En En Seguir Inseminando Toda Esta Vida Y Tirar Semillas Por Ahí En La Vida Y Eso pasa Dentro del Cristianismo El Mundo Quiere Deshacerse De Los Niños El Mundo Quiere Que Vos Dejes De Pensar En Tu Generación Y En La Genética Linda Pero El Diablo Con Sus Argumentos Mentirosos A Través De Todo Ese Sistema Que Se Levanta Contra El Conocimiento De Dios Se Levanta A Decir De Vos Tienes Que Vivir Tu Vida Y Ya No Hay Caso Para Los Otros Vos No Hacé Feliz Pero Después Cuando Llegue La Adultez Y Llegue La Senitud Vos Vas Decir De Que Sirvió Toda Esta Vida Mira Junté Todas Estas Cosas Me Consagré Como No Sé Qué Cosas Y No Sirve De Nada A Muchos Futbolistas Yo Les Sigo A Mis Grandes Ídolos Del Fútbol Ídolos Entiendan La Conotación En El Púlpito Grandes Jugadores De Fútbol No Voy a Dar Los Nombres Técnica Full Están Pasando Por Proceso De Presión Muy Fuerte Increíble Pues Todo El Mundo Se Vuelve Loco Por Una Copa De Oro De Loco Una Copa De Oro Y Como Dice El Apóstol Pablo Muchos Se Van Y Se Vuelven Loco Por Lo Que Es Percedero Corruptible Pero Nosotros Tenemos Una Herencia Que Es Para Siempre Y Se Van Y Se Deprimen Obvio Porque Se Dan Cuenta Lo Logre Todo Soy Joven Y Después Que El Sentido De La Vida Y El Mundo Te Hace Creer Que Si Vos Ganás Esas Cosas Vos Vas A Ser Exitoso Y El Verdadero Éxito De Dios Es Ser El Reflejo De Cristo En Esta Tierra Ser Sal Y Luz Alumbrar Predicar El Apóstol Pedro Mejor Dicho Dice No Es Que Dios Se Retrasa Su Venida Sino Que Dice Es Paciente Para Con Porque Quiere Que La Gente Se Arrepienta O sea Si Dios Está Retrasando Su Venida Es Por Los Escogidos De Dios Dios Está Esperando Que Se Arrepientan Y Vos Decir No Realmente Vamos Orar Y Yo Creo Que En Paraguay Va a Haber Una Bendición El Presidente Ahora Aún Empezar A Sobresalir En La Finanza Los Ministerios Y Realmente Que Paraguay Sea Luz Para Las Naciones En La Parte Económica Laboral Y Todo Eso Y Eso Le Va a Venir Bien A Todos ¿Sí o No? Glorioso Es Bueno Pero ¿Vos Sabes Por qué Dios Todavía Permanece En Las Sociedades Porque Hay Sal En La Tierra Y Esos Son Los Escogidos De Dios No Es Que Por La Sociedad A A A A A A A A A Nosotros Oramos 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 Yo te voy a decir una cosa Sos Vos El que está Retrasando Que la maldad Se levante A este mundo Y que Dios Todavía no traiga Su juicio Sobre la gente Por los Escogidos De Dios Está Esperando El Arrepentimiento Y eso No Se va A dar Cómo Van A creer Si no Hay Quien Les Predique Dice La Biblia Cómo Creerán Y Nadie Ha Enviado Pero El Apóstol Dice Cuán Bonitos Son Los Pies De Los Que Anuncian La Paz Del Evangelio Quién Anuncia La Paz Del Evangelio En Este Lugar Y Quién Lo Va A Hacer A Pesar De Él Y Quién Lo Va A Hacer Con Todas Las Fuerzas A Pesar De Que Tenga Miedo A Pesar De Que Haya Persecución Quién Lo Va A Hacer Nosotros Porque Dios No Nos dio Espíritu De Cobardía Sino Amor Poder Y Dominio Propio Acá Estamos Cosechando Cosas Que Hicieron Unos Jóvenes Que Ellos Dijeron Voy A Dejar El Mundo Y Voy A Juntarme Con Mis Primos A Orar Y Otros Jóvenes Dijeron Voy A Predicar A Los Colectivos Y Otros Jóvenes Predicaron En Su Trabajo Y Otros Jóvenes Le Predicaron A Sus Mejores Amigos Y Así El Mensaje Fue Transmitido Y Te Llegó A Vos Y Vos Tos El Llamado Por Dios Para Transmitir También Ese Mensaje Amén Acá Hay Gente Que Separaban Los Micros Salía A Su Trabajo Y De Repente Con El Permiso Señor Conductor Ustedes No Se Son De Esa Época Pero Antes Había Muchos Vendedores En Los Omnibus Entonces Se Subía A Un Vendedor Y Dijeron Con El Permiso Señor Conductor Y Tengo Este Bolígrafo Acá Que Este Bolígrafo Es Increíble Y Si Tú Escribes Y Compra Por Tan Solo Tres Mil Baníes Pero Como Hoy Estoy Bueno Te Voy A Mil Nomás Y Pasaba Así Habían Hombres De Dios De Esta Congregación Que Le Decían Al 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 Chofer Le Decían Una Palara Un Mensaje Quería Escuchar Estaba Aburrido Cuántas Cosas Escuchando Radio Cachaca Y Ahí Se Paraba El Mensaje Evangelio Piensen En Dios Vuelvan A Dios Y Así Me Acuerdo El Pastor Emilio Eso Nos Llamamos A la Expo Y Repartíamos Así Era un Panfleto Que Era de Terror Porque Decía Te vas A morir No sé Te vas A morir No sé Que Decía Amarillo Con negro Así Jodido Hija de Emilio Decía La Gente No No Pero Esperaba Da La Vuelta Y Ah El Camino La Salvación Y A ella Se le Predicaba Así A toda La Gente Me Acuerdo Una vez Con un Hermano Se Llamaba Danny Él Estuvo Misionero En Inglaterra Eso Nos Fuimos A un Micro Y De repente Yo Realmente Me iba Más Cobarde Le Voy a Tirar Al Pelado Primero Para Que Él Predique Porque Estábamos En un Ambiente Hacia Un Lugar Donde Yo No Estaba Hacia Mi Zona Y El Pelado Se Puso A Predicar Primero Y Empezó Señor Y Se Le Levanta Un Tipo Que Va A Decir Hijo De Tu Madre Y Menos Mal Que Él Predicó Primero No Y Ahí Tienes Que Manejar Tus Emociones Tienes Manejar Tus Emociones Porque Querer Defenderte Es Injusto Y Después Además También Éramos Bravos Antes Nuestra Época No Éramos Así Ay Si Todo Ni Ofendeme No A ella Vos Quería Ahí Tipo Ete Ahí Meter Uno Quería Yo También Sé Boxear Quería Salir Ahí Verdad Y Pero Bueno La Gente Había Más Personas Que Recibían La Palabra Que Personas Que Se Manifestaban Y Era De Muchísima Bendición Así Que Vos Sos El Fruto De Que Te Transmitieron El Mensaje Tal Vez Redes Sociales Familia Pero Es El Lugar Donde Nosotros Tenemos Que Difundir El Mensaje Del Evangelio Así Que Te Quiero Desafiar Que Nosotros Seamos Una Iglesia Que Predique El Evangelio No Puede Ser Que No Le Invite Todavía A Tu Amigo Al Culto Yo Yo Ya Le Invité A Todos Mis Amigos Ninguno Quiso Venir Y Ninguno Es Profeta En Su Tierra Pero Cuando Me Llegó A Otro Lugar Donde No Eran Mis Amigos Amigos Que Ahí Nos Hicimos Amigos Casi Todos Vinieron A la Iglesia Y Se Bautizaron Inclusive Así Que A Veces No Somos Profetas En Nuestra Tierra Pero Ahí Donde Menos Pensás Dios Y A veces Nosotros Pensamos En Personas Importantes Y Yo dije No Acá Yo Le voy A Predicar A Este Varón Y Todo Eso Después Al Final El Que Menos Yo Pensé Que Iba A Ser Amable Conmigo Y Escucharme Era Una Persona Que Jamás Pensé Y Dios A 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 News Díselo Agarra Lo Débil Del Mundo Lo Menospreciado Escoge Dios Y Esa Una Bendición zeit Nosotros Estamos Buscando Pero Mis Amigos Ya in A la Discoteca Ahí Ahí Me Quiero A Predicar Y Todo Eso Hermano Ese No Es El Lugar Donde Hay Pescados El Lugar Donde Están Los Peces Es Donde La Gente More Necesita Donde Están Los Afligidos los quebrantados esos lugares donde en los hospitales vos te vas a los hospitales orándome así vos querés orar chiquitito nomás por tu tío o tu pariente Señor Jesús Señor puedo orar también por mí Señor puedo orar por mí la enfermera viene ella te llama vamos a orar también acá por favor así es en este tiempo de COVID me acuerdo que nos fuimos y oramos por la mamá una hermana y después ya me pidieron orar por uno, orar por otro así es porque ahí están los peces, ahí es donde está la bendición de Dios y a veces nosotros ni pensamos pero así también Dios te honra me acuerdo que en el casamiento había un senador, un ex senador ahí y evidentemente él ya habrá experimentado las cosas espirituales y cuando me dijo vos sos pastor lo primero que me pidió frente a toda la mesa que me ninguneó casi porque no lo han conocido él me dijo pastor te pido que siempre ores por mí y esa yo me comprometí a orar por él tal vez no he convertido no sé pero no es más senador fue hace rato pero una cosa que me marcó al final Dios me honró delante de esa gente que me ninguneó porque vos pues que soy yo era abogado antes entonces ahora que soy pastor pero el otro que ya tenía experiencia seguramente las cosas espirituales porque cuando vos estás en un lugar ahí de autoridad muchas cosas pasan y enseguida cuando supo que era pastor me dijo por favor te pido que no pares de orar por mí y Dios también te va a honrar no es solo momento de dificultades es momento también donde vas a ver la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios una vez un hermano se fue a IPS y había un enfermo era el hermano de una hermana en la iglesia pero no era convertido y se va a este hermano y empieza así a orar por la persona y como que cae parece una presencia de Dios y él empieza tipo a orar en lengua así en seco ahí en IPS la persona está toda intubada después viene y le dice una enfermera le dice a la murió la persona obviamente nosotros nos pusimos mal porque después dijimos la pucha señor como es lo que no le saná nos fuimos con toda la fe del mundo dijeron los hermanos pero después la enfermera dijo vos sabés que vino a orar una persona en no sé qué idioma y yo vi que una luz bajó sobre tu hermano le dijo un testimonio para la otra persona y para la hermana de que su hermano estaba recibiendo perdón de pecado como dice Santiago llama a los ancianos de la iglesia oren por él sus pecados serán perdonados no sanó la persona fue al cielo fue a Cristo hubo otro caso también que entre los amigos cristianos se iban a reunir a ver una semifinal de Champions League Chelsea Barcelona olvídate a la siesta pero ahí reciben un llamado de ellos fulano está en terapia pueden ir a orar partió y van los hermanos y era imposible que le dejen entrar en terapia y entran y la misma experiencia murió también la persona pero la misma experiencia de algo sobrenatural de Dios para llevar esa alma a la gracia de Dios y yo te digo una cosa hermano en Cristo si crees verás la gloria de Dios pero si estás sentado ahí en tu lugar y no te moves no vas a ver la gloria de Dios porque Dios respalda la predicación de su evangelio Dios alumbra a sus hijos que aman y predican el evangelio y Dios te llamó para ser un predicador Dios te llamó para ir a salvar y rescatar gente Dios te llamó para disipular Dios te llamó para difundir el poderoso mensaje de la cruz y ese mensaje de la cruz es el que trae salvación a todos los hombres ese mensaje hermano querido fue atravesado en tu corazón por una flecha que se llama la palabra de Dios y está en vos y son uno con ese mensaje por eso la palabra de Dios dice cuando comemos la palabra de Dios comemos a Cristo y bebemos el vino que es Cristo somos uno con Él así que hermanos vos sos de ese mensajero que sea un tiempo donde no te olvides yo sé es difícil a todos nos cuesta estamos detrás de nuestros gustos de nuestras bendiciones de aquí para allá y nos olvidamos de la obra de Cristo pero que seamos nosotros una iglesia hermano que se acuerde de predicar el evangelio un ratito deja de pensar en vos y en tus problemas en tu nido y pensá que afuera hay que edificar cosas para el reino de Dios amén esta palabra es para vos sí o no ¿sabes qué te va a pasar? cuando vayas a un lugar vas a tener ganas de hablarle a alguien de Cristo y vas a tener vergüenza y vas a decir no esto es mi mente nomás y una vez te vas a cobardar tal vez dos veces te vas a cobardar pero en un momento te vas a levantar y vas a predicar a Jesús el que murió por vos y vas a declarar el evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación así que hacelo en el nombre del que te salvó gloria a Dios